Hijo, si presta atención, que no daño los consejos, por si mañana su viejo de golpe llega a faltarte. Y no creo que su madre sufra por sus contratiempos. Los consejos que le doy, a mí me los dio su abuelo. Si quiere ser hombre bueno, nunca debe descarriarse, trate siempre manejarse con las patitas en el suelo. Y si alguien trata ofenderla, no derrienda su bravura, que no es paquia de si apura, siempre suele llegar tarde. Si no tiene pa' rascarse, no eche el mano a la cintura. Que el hombre cuando es prudente, respeta al niño y al viejo, está listo pa' un consejo o una opinión aceptable. Si alguien se niega a escucharle, nada perderá con eso. Si se encuentra confundido, comentele a un hombre grande, seguro que ha de brindarle, seguro que ha de brindarle con algo un sano consejo. En el alma de un buen viejo, todo es muy recomendable. Porque la vida es la luz, que hay que gozar con cordura, no se gasten aventuras que le resten energía, porque a pleno sol un día se puede quedar a oscura. Amariquito y feliz narco, nunca nos olvidaré, quizás no sepan, tal vez que en mí son cosas sagradas. Y nunca incurrió en aguada, tal vez suero y navegé. Me descortará el placer que me hayan puesto sentido. Amar con alma les pido que respeten su heredad y en honor a la amistad se dignen brindar conmigo. Amar! 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 Me viven los recuerdos del San Rafael antiguo Sus casas solariegas y el patio con parral El puestero sureño, su piño de silencio El hombre chacarero volviendo del jornal También en los recuerdos se enredan los caudales De ríos con urgencias sedientos por llegar Usilas enclavadas en el pecho delante Que esperan esas aguas ansiosas por girar San Rafael antiguo Tu corre por mi pena En el sumo de sangre que me dio tu heredad Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran Que vaya donde vaya me salen a buscar Me viven las acepias de brazos infinitos La hilera esperanzada y el monte brutal Los álamos erguidos con promesas de cielo La cueca palmoteada y el cadencioso vals El fruto en los lagares Las torres de energía Chimeneas freñadas con vómitos y de paz Chapecas renegridas orineando pan casero El canto tonadero y el silbo del sol San Rafael antiguo San Rafael antiguo Tu corre por mis penas En el sumo de sangre que me dio tu heredad Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran Que vaya donde vaya me salen a buscar Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran Que vaya donde vaya me salen a buscar Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran Son tantos los recuerdos que siempre a ti me aferran Que vaya donde vaya me salen a buscar Que tengo que ser yo Que se la espera por verla Mas al no poder tenerla Y así mi amor confesarle Tal vez poder desahogarme De este delirante antojo Que es mirarme en esos ojos De mi querida comadre Que es mirarme en esos ojos De mi querida comadre Yo la llamo comadrita Por mis costumbres cuya no Una forma de tratarla Una forma de tratarla Como ella se lo merece Tal vez un día le confiese A mi querida comadre Que eso de ser su compadre Lo estoy pagando con merece Que eso de ser su compadre Lo estoy pagando con crece No era barroso de cuento Que ya hace un tiempo esta parte Ya no puedo resignarme Y vivo muy angustiado Por estar enamorado De una comadre a tal forma Que quisiera ser su sombra Y olvidarme del pecado Que quisiera ser su sombra Y olvidarme del pecado Siento el duende de tres vinos Aflorándome en la piel Tinto blanco, moscatel Desbordándome la copa Brindo por don Mario Sosa Y su adorable familia Y por la razón de mis días Que son mis hijos y mi esposa Y va nomás la primera Con el ocaso del día Ya se escucha una guitarra Con el ocaso del día Con el ocaso del día Ya se escucha una guitarra Ya se escucha una guitarra Guitarra vieja de ascento Pero muy nueva del alma Guitarra vieja de ascento Pero muy nueva del alma Madera que se hizo caja Porque no nació paleño Y el malo de los cuyanos Mil tonadas hizo un sueño Y el malo de los cuyanos Mil tonadas hizo un sueño Guitarra que con el tiempo Se hizo dueña de la lago Porque es muy criollo su dueño Muy criollo Jesús Navarro Porque es muy criollo Porque es muy criollo su dueño Muy criollo Jesús Navarro Tres flores me ha dado el tiempo Para perfumarme el alma Una es Laurita Silvana Muy bella Marcia Nahir Y la reina del jardín mi negra Alba Daniela Tres gotitas forman estelas Con el sol de la mañana Tres sonrisas engarzadas Las que a un padre siempre alegran Vaya la segunda compadre Para el amigo Jesús Landa En noches de guitarriada Fue pasando mano en mano Fue pasando mano en mano En noches de guitarriada Fue pasando mano en mano Como una niña bonita Cortejando a los paisanos Como una niña bonita Cortejando a los paisanos El tiempo apagó su lacrre Por ser guitarra viajera Y su figura armoniosa La desbordaron sus cuerdas Y su figura armoniosa La deformaron sus cuerdas El pago de Santa Rosa Las entran catitas viejas La veo templarse entonadas Y perderse por las huellas Y el criollo Jesús Navarro Siempre ha abrazado con ella Vaya este gato cuyano para Salvador Barroso Hombre gaucho, talentoso, tonadero por nacencia Dios le ha dado por herencia Pa' que cuide de sus horas Una criollita señora Buena esposa, mejor madre En San Rafael, en Malargue Que no estima a Doña Flora Primera Tengo una parrañosa que con el tiempo Tengo una parrañosa que con el tiempo Fue perdiendo las fuerzas de sus sarmientos Fue perdiendo las fuerzas de sus sarmientos Con el sumo bendito de sus sarmientos Y se chicha con borraquí varios divinos Va la segunda compadre suavecita y decidora A quien le debo las horas más lindas que yo he pasado Tito Tapia, Tito Garro Gracias por tantas patriadas A mis queridas guitarras Guitarras bendimeadoras Bajo de aquella parra de madrugada Bajo de aquella parra de madrugada Llegaron mil cantores de serenata Llegaron mil cantores de serenata Va muriendo la parra con mis recuerdos Y mis manos parecen su tronco añejo Cuando recorro tus calles Tus arboladas riberas En otoño, en primavera La brisa teje un concierto Inspirado privilegio del creador de nuestra tierra Sos esa ciudad que encierra la belleza en sus estructuras Caprichos de la natura que nunca al arte reniega Sos la musa inspiradora Que en la mente me ha pintado Ese macizo nevado Centinera de tu tiempo Que entre silencio y misterio Es testigo de tus cosas Como la inspirada glosa de una magna poesía Simétrica geografía Que te ha legado Que te ha legado Mendoza Cuando pienso en las horas felices Que junto a tu gente se veía pasar La nostalgia meterá en recuerdos El aroma de tu clima austral Yo quisiera Y un gatito de tu clima austral Alentando las paredes El arito venderá Y un obvio al guitarrero Aquí pueda entonar Aquí pueda entonar Perderme por los dos cales Aferrado a tu piel mineral Pido a Dios Que me lleve algún día Con algún invierno a tu pascoro sal Y me cubra Y me cubra con nieves eternas Que en mi musa llueve retornar A cantarte mil tonadas Que te recordarán Que en un tiempo fui tu hueste Tu caltona de más Recatando tus vivencias De nuevo me verás Malargue, bello, malargue Nunca te de olvidar Malargue, bello, malargue Nunca te de olvidar Nunca te de olvidar Nunca te de olvidar No sé por qué motivo hoy quieres volver conmigo Si eres quien elegido hacer su voluntad Si sufres por caprichos no soy culpable Apostas y perdiste, entonces de qué hablar Dices que tu partida fue una locura Y que te prometieron cruel, tanta ternura El cielo y las estrellas, un mundo pleno Fallaste y ahora vuelves con tu amanejura Vete mujer, yo ya lo soy, por tu traición el mismo día antes Busca y tal vez otro querer para tu bien pueda cambiarte Pero eso sí, si lo encontras, cuídalo bien y muy constante Porque si no es sola otra vez por ser infiel puedes quedarte Música Tan bien puse mi fe en ti y me engañaste Te juro me sentí muy mal con tus desprecios Y hoy vuelve la paloma, sea las caídas Yo ya cambié mi vida, no soy un necio Si piensas convencerme aún, si piensas convencerme aún No me conmueves, no creo en el llanto fatal de las mujeres De esas que como tú, bien te enamores Sin ver la dimensión con el que uno quiere Vete mujer, yo ya lo soy, por tu traición el mismo día antes Busca y tal vez otro querer para tu bien pueda cambiarte Pero eso sí, si lo encontras, cuídalo bien y muy constante Porque si no es sola otra vez por ser infiel Puedes quedarte Música Música Fue hacerte el amor mi anhelo Yo y que te tengo conmigo La razón de mis sentidos Me traiciona amargamente Cuando te miro de frente Cruel me acusa tu mirada Al verte aquí enamorada Y yo no puedo quererte Música Mi conciencia es la que clama Aquí en el costado izquierdo Ya estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Ya estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Música Música ¿Quién se lleva de capricho Su prevo de desconsuelo Al ver cumplido su anhelo Y sus deseos mezquino Con pensamientos y dañino Dañar cruelmente una flor Prometiéndole su amor Aquel que nunca ha sentido Música Mi conciencia es la que clama Aquí en el costado izquierdo Y estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Y estoy temblando de frío Estando en el mismo infierno Música Eso va bueno Ricardo Rocco Música Germán Barroso le pido Nunca mal tirarte Un aplafón Porque entonces el corazón Que Dios le puso al costado Se ha de ver aprisionado Porque sabrá que mintió Germán Barroso le pido Nunca maltrate una flor Música Y no malgaste los leños Si presiente un crudo invierno Que a veces las calorías Voltan hasta en el infierno Que a veces las calorías Voltan hasta en el infierno Abrumado por las ansias de tenerte Me abrazaba mi guitarra Me abrazaba mi guitarra en esta espera Y el otoño le dio el marco de tristeza Diferente de estar contigo en primavera Diferente estar contigo en primavera Diferente estar contigo en primavera Diferente estar contigo en primavera Te pensaba cada instante en este tiempo En el canto, en un aplauso, en un regreso Anhelaba ese calor que me brindaste Encaricia en tu entrega y en mi beso Anhelaba ese calor que me brindaste Encaricia en tu entrega y en mi beso Tengo miedo, mucho miedo de perderte De que todas tus promesas sean vanas Se he fumado en la penumbra de la noche Tengo miedo al nuevo sol de la mañana Se he fumado en la penumbra de la noche Tengo miedo al nuevo sol de la mañana Tengo miedo al nuevo sol de la noche Tengo miedo de que cuando llegue el día No te encuentres mi amor como yo quisiera Tengo miedo de que cuando llegue el día No te encuentres mi amor como yo quisiera La 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 Otras veces las dudas me lastima Porque el tiempo nos somete a puras pruebas Al pensar que después de haber querido Descubrir con gran dolor que no te quieras Al pensar que después de haber querido Descubrir con gran dolor que no te quieras Es por eso mi amor que no te escribo Y me opero a esta luz ya que me quema Presintiendo que mi espera sea truncada Y rogarle a Cristo Rey que así no sea Presintiendo que mi espera sea truncada Y rogarle a Cristo Rey que así no sea Y rogarle a Cristo Rey que así no sea Oh 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 Compadre Pollito Arroyo, de tanto andar los caminos inaugurando paisajes, créame, vi de cerca los ultrajes de mis gauchas tradiciones, lo nuestro se desconoce por costumbres extranjeras y así empañan la bandera de nuestros bellos folclores porque en mi Argentina hay cantores que no entienden que el que canta debe temblar su garganta para cantar a su modo y no buscar acomodos en sismos exuberantes no es que critique al que cante porque le guste cantar solo que eso de imitar, usted lo sabe compadre siempre fue el arte del loro ya ve, yo nunca fui buen cantor ni presumir yo pretendo mi melodía es de tiempo, mi afinación de camino las aves me dan en trino distintas tonalidades cada rancho las verdades y armonía mis canciones y las sobradas razones para sentirme, para sentirme argentino yo aprendí de los mayores que habitaron este suelo ejemplo de los abuelos que en el fragor de una hierra supieron temblar la cuerda para cantarle a lo nuestro y opinando muy resuelto, estas son mis conclusiones que el que olvida su folclore es gringo en su propia tierra y lucharé hasta el final, créame, por la tradición del gaucho y viviré fomentando la paz que hay en mi tesuño hasta invander en un puño en arbolada de canto y mientras vaya flameando, geográfica y victoriosa cantaré siempre las cosas que perduran en mi orgullo eso sí, no vaya a creer que mi canto es resentido solo es que elijo el camino que me arrime a la verdad y si llego a tropezar y cruzo a la vez el paso aprendo que muy despacio se escala mejor la cima porque en mi patria argentina tengo de sobra pa' andar no es que quieras rechazar las costumbres de otros pueblos pero soy como el hornero, querendón de mi morada y a mí la danza importada por razones de saber no las podría entender por más que exija mi mente eso sí, admiro a la gente que opina y que opina fundamentada y ahora va a terminar esta décima pobrona que en un compás de mi longa me han dado el tiempo que busco y si es que tuve algo brusco en algo de mi expresión cuando yo ligo una flor y es parejo el mano a mano disculparán mis cuyanos yo no miento ni en el truco